Y como todos los viernes llegó el momento de compartir este segmento tan lindo que hacemos junto a perros comunitarios y les vamos a presentar a ellos que son quienes están buscando una familia y pueden ser parte de la tuya. Él es Kiki, una barbincha preciosa. Ella es, tamaño mediano, no crece más, es ideal para quien busque una perrita linda, cariñosa y compañera. Divina Kiki, allí la vemos. Y Ronnie, bueno, ya es conocido Ronnie, un perro adorable en todos sentidos, es el mejor compañero que te podés imaginar. Le encanta hacer nuevos amigos y también como lo vemos es súper cariñoso. Divino Ronnie, allí con su pañuelo rojo. Bueno, León, también hermoso, tiene un año, es muy lindo, le gustan los juegos, excelente con los chicos. Por lo educado y por lo cariñoso, allí lo vemos junto a su familia que seguramente será de tránsito. Bueno, y Mumu, también una barbincha ideal que para compañía es dulce, es educada, es amorosa. Un placer realmente tenerla en casa, solo tiene cuatro añitos y es de tamaño mediano como la vemos. Y las buenas noticias no pueden faltar. Nala ya encontró su hogar, está en familia. Nos encanta compartir estas imágenes. Bruno también ha sido adoptado. Allí lo vemos junto a quien seguramente debe ser su compañero de juegos. Y no son los únicos, hay más. Junior, bueno, de junior no tiene mucho. Allí lo vemos también que ha encontrado una familia. Podés ser tránsito, podés probar si encajan con tu familia. Y si no, también podés tenerlos un tiempito, probar. Pero la idea es que encuentres a la mascota ideal para vos.